...complicada de resultados. Sí, sí, la verdad que bueno, contentos porque volvimos al triunfo, porque habíamos tenido una racha que la verdad nos estaba haciendo mal. Estábamos en partidos que hemos perdido, por ahí se nos hizo muy difícil salir y bueno, necesitábamos este triunfo muchísimo, lo veníamos buscando, no se nos daba y creo que ayer se sufrió más que nada por el resultado, porque no encontrábamos el gol, pero creo que el equipo lo llevó con personalidad, después del gol tuvimos otras situaciones más para poder aumentar, pero bueno, más que nada contentos porque volvimos al triunfo. Matías, las buenas tardes. Uno observaba el partido en sí y tal vez sus tentados también en resumen y previo al 1-0 y posterior al 1-0, como tú dices, las jugadas de gol son más que nada de Muni. Es decir, que el control del partido estuvo siempre, antes de abrir el marcador y después. Pasa que antes tal vez esos partidos que no se abría el marcador a tiempo, terminaban siendo derrota para ustedes. Sí, sí, cuando no encontrábamos el gol, por ahí en alguna que otra jugada nos llegaban y nos convertían. Estábamos, como te digo, en esa racha que también cuando cometés un error es gol del rival y bueno, ayer pudimos mantener el 0, que era también un poco el objetivo que estábamos buscando porque sabíamos que en algún momento íbamos a hacer el gol. Así que, bueno, pudimos mantener esa valla invicta y el gol llegó también. Así que, bueno, contento por eso. Sí, ahora Matías, pensando también en esa recta del campeonato, en esa recta final del campeonato, del clausura, ¿qué sensaciones y qué expectativas hay para el próximo partido? Enfrentar a Carlos Stein de visita, ¿cómo ven al rival? Porque también está en ese momento complicado con la zona baja. Sí, sí, no, sabemos que va a ser un partido difícil, como todos, pero bueno, nosotros después de este triunfo queremos seguir por este camino, queremos seguir ganando, queremos terminar de la mejor manera el campeonato. Sabemos que tuvimos un gran inicio de año y después no pudimos mantener esa regularidad. Por momentos hemos jugado grandes partidos, hemos sacado triunfos muy importantes, pero bueno, como te dije antes, entramos en esta racha de que no podíamos ganar, fueron muchos partidos y bueno, ahora lo que buscamos es, después de este triunfo, tratar de terminar de la mejor manera el año. Desde lo individual, Matías, porque observábamos las jugadas y antes de que se abre el partido en ese primer tiempo, tienes un remate que llegas a un rebote en el área, creo que el balón te queda muy pegado a tu pierna izquierda y pasa cerca del palo, pero si nos podés contar un poco mejor la jugada. Sí, sí, es una jugada que le tiro una pelota a Renato, larga, y voy a buscar adentro del área. Creo que él después la juega atrás y patea al arco y me queda el rebote ahí, pero me tomó por sorpresa. Venía muy fuerte la pelota después del rebote y bueno, atiné a poner el pie, pero bueno, se fue al lado del palo. Claro. Matías, la última consulta de mi parte, con respecto al equipo y cómo se van entendiendo también con la propuesta, la idea del profe Juan Pajuelo, del comando técnico, ¿cómo se sienten en ese momento? La verdad que nos sentimos muy bien, muy bien, él llegó hace poco, plasmó una idea, no quiso tampoco meter tanta mano, porque el equipo, en realidad el juego nuestro siempre fue bueno, pero teníamos otro aspecto en el cual estábamos débil. Más que nada en esto que te decía recién, mantener la valla en cero nos costó muchísimo. Y bueno, eso fue un poco el objetivo en este corto tiempo. Y después, bueno, plasmar algunas ideas que él nos propuso. Y la verdad que estamos trabajando muy bien, desde que él llegó cayó muy bien en el grupo, estamos trabajando muy bien y eso ayer por lo menos se notó mucho. Trabajamos también mucho en la actitud, creo que ayer se notó en pelear los partidos hasta el final. Entonces, es bueno, es bueno el trabajo que está haciendo el profe desde que llegó, es muy bueno. Y el grupo lo está asimilando, así que por eso también aspiramos a estos tres partidos que quedan, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y bueno, después a fin de año veremos qué es lo que sucede. Matías, agradecerte el tiempo y las felicitaciones por la victoria de ayer y a terminar el año de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias Matías, un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Bien, allí lo teníamos a este volante talentoso, pierna izquierda. Gracias.